¡Hola! ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Bienvenidos nuevamente de regreso a mi canal. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, déjame presentarme rápidamente. Mi nombre es Lorena, tengo 25 años y vivo en Bogotá, Colombia. Se duele la baba. El video de hoy lo estaba esperando hace mucho tiempo, literal, hace mucho tiempo, porque como lo dice en el título, hoy ustedes van a estar conmigo, me van a acompañar a cambiar. Aquí tengo mi fotovinder de Mabob de Soul Tour. ¿Qué son fotovinders? Si se están preguntando. Un fotovinder es esto, básicamente es un álbum donde guardamos las photocards. El dilema es que una vez yo vi un video, o un tweet, no me acuerdo, donde decían de que no era recomendable guardar las photocards directamente aquí en este espacio donde uno mete las photocards. ¿Qué? ¿Por qué este plástico no protege las photocards de que se vayan a decolorar o algo? Desde ese momento fui como... ¿What? Entonces una amiga después, hace poquito, como que también preguntó que si sabíamos dónde vendían esas bolsitas, dónde se guardan las photocards, y que cuál opción era la mejor, pues porque la idea es proteger las photocards de que no se decoloren y que se ensucien y que se rayen, obviamente. Entonces otra amiga nos recomendó una tienda, obviamente esto no es patrocinado, donde vendían estas bolsitas, chun chun. Es un paquete de 100 bolsitas, son libres de ácido, ya que las bolsitas que tienen como ácido, pues obviamente ayudan a que se decoloren las photocards, o sea, no conservan el color bien. Este paquetico es el indicado para las photocards, para que las cuiden bien y no sé qué. Entonces ahí debe estar apareciendo la tienda y el precio. Apenas nuestra amiga nos dijo como que, oigan, ya las están vendiendo, corrimos a comprarlas. Y hace como una semana, dos semanas me llegó pues el paquetico. Entonces yo actualmente tengo las photocards, algunas en bolsitas, otras no. O sea, algunas las tengo en bolsitas que fueron las que... No sé cómo las conseguí, honestamente no sé cómo conseguí esas bolsitas, pero hay otras que no están protegidas, están solo ahí dentro del espaciosito. Entonces aproveché ya que voy a sacar todas las photocards y empezarlas a guardar en esto, pues para recomendarles, porque a veces me preguntan que cómo cuidar las photocards. En resumen, con este paquetico de bolsitas, ahí dice que vienen 100, es un papel como muy transparente, como cristal, libre de ácido, está hecho en China, bueno, no sé. Ahí les estuve mostrando mejor una foto porque pronto en el video no se ve bien, por si de pronto ustedes no viven en Colombia, pero pues de pronto pueden buscar el nombre de la marca. Incluso aquí aparece una página web que se llama www.bcwsupplies.com. Pues por si de pronto lo pueden buscar en sus países, como Mercado Libre o no sé, estas bolsitas son las recomendables que estén libres de ácido, ¿ok? Entonces sin más y menos, no les voy a dar larga, entonces les voy a cambiar de perspectiva, pues para que ustedes vean las photocards y vean cómo pues obviamente las cambio y no sé qué. De paso echamos chisme y les muestro las photocards que tengo en este momento. Quería hacer esto con las photocards que me gané de Samsung. Aquí en Colombia Samsung hizo como un evento de donde rifaban las photocards del celular con la colaboración de BTS. Ha sido una estafa completa. O bueno, no sé, todavía no les puedo decir nada, pero el evento fue hace como dos meses y esto es la fecha y no nos han enviado absolutamente nada. Siempre le están echando la culpa a la situación del país y el evento fue muchísimo antes del paro, muchísimo antes de los toques de queda. Entonces como que le están sacando excusa a que llueve, a Petro, a todo, para no enviarnos los photocards. Entonces pues esperar a ver hasta cuándo se les dé la gana de enviarnos. Entonces como para no esperar, porque quién sabe cuándo me van a llegar a esas photocards, pues de una vamos a cambiarlas y ya. Cuando lleguen los photocards, les haré video si es que llegan. Vamos a cambiar los photocards ya. Entonces el photobinder tiene esta foto de portada. Divinos. La verdad que están viendo es mi camisa, que perdón, aquí dice Mapo de Sol. Aquí en el lado dice BTS, Mapo de Sol, Tour. Y en la parte de atrás, Tour. El photobinder viene aquí con un espacio para que ustedes le saquen la foto. Si no les gusta y la pueden cambiar. Viene con esto para protegerlo, esto de que no se marque con las argollas. Esta photocard es re especial y re cara, porque esta fue la primera photocard que yo compré en eBay. Dios, en serio, este look de hobby me re contramata. Es del Memories del 2017. Entonces como para no desordenarme, voy sacando y voy cambiando. Entonces las bolsitas vienen así. Lo único malo de estas bolsitas es que si ven la diferencia con esta. Esta tiene como aquí el pegante, aquí en la parte de atrás. Entonces eso es lo único maluco. ¡Tarún! ¡Ah, qué bonita! Listo, uno, yay. Esta photocard es de hobby de Love Yourself en Seúl, del DVD. Esta no la tenía en bolsita, se ven. ¡Uy, Dios! Vean esa preciosidad de hombre. Love Yourself, World Tour, Seúl. Este es del DVD de Seúl, del tour de Love Yourself. Siguiente photocard. Esta es la photocard. Dios, amo esta photocard. Amo todas las photocards. Esta es la photocard de el Monster de Magic Shop en Seúl, en Busan. Esta photocard yo no la compré. O sea, mi hobby me salió. O sea, ¿what? ¡Siguiente photocard es divina! O sea, es la del BTS World, el juego. Esta es doble faz. Por un lado está aquí y por el otro. Primera página, check. Esta es la photocard de la promoción de BTS por esta bebida. Pero, vean esto. Esta también la compré en Ebay. Es una lente colar. O sea, miren esto. Miren esta preciosidad. ¡No! Está re linda esta photocard. Esta tampoco la tenía en bolsita. ¿Qué sucede conmigo? Esta photocard la intercambié en un video. Yo hice un video de cómo intercambiar photocards aquí en Colombia. No me acuerdo por quién la intercambié. Este es de Love Yourself Hair. Y tampoco la tenía en bolsita. Oh my goodness. Dicen que este papel con los que hacen estos photobinders no son antiácido. Entonces, como que por eso es que es recomendable hacer esto. De poner las photocards en bolsitas. No sé qué tan cierto es, pero yo hago caso. En este espacio no hay nada. Yo lo dejé en blanco pues para que se pudiera ver la otra cara de la photocard. Al igual que esta. Aquí no hay nada. Entonces, siguiente página. Esta es la photocard de cupón. También del juego. Aquí en la parte de atrás viene un cupón. Con el que ustedes podían pues ingresarlo en el juego. No se quedaban, no recuerdo. Yo la verdad no seguí jugando ese juego. Soy mala para los juegos. El único juego que me encantaba era el BTS Superstar. Y la nueva versión que hicieron no me tramó tanto. Entonces, como que me. Siguiente photocard. Esta sin estimar fue la primera photocard del mundo mundial que me salió. Me salió, o sea, me salió en un álbum. Oh, Dios. Love Yourself Tear. Tampoco la tenía en bolsita. ¿Qué sucede conmigo? Oye. Para los que se estén preguntando. ¿Por qué tengo tantas photocards de hoy? Pues porque él es mi bias. Efectivamente. Por si tenían la duda. Esta photocard creo que la compré o también la intercambié. Aquí en Colombia. Love Yourself Tear. Siguiente photocard. Esta photocard es muy chistosa. Porque esta le salió a una amiga. Una vez que fuimos a una cafetería. Y ellas abrieron sus álbums que habían comprado. Y le salió. Y yo no sé cómo fue que yo hice. Y terminé intercambiando photocards. Pero ella no quería. Porque ella no es de las que intercambie photocards. Pero yo quería esta photocard. Y ella como. Está bien, téngala. Entonces le descompleté la colección. Y después le mandé otra photocard. Para que tuviera esta versión. Esta es de Tear. Pero es que no me acuerdo cómo fue que yo le dije. Fue tan rápido. O sea, todo pasó tan rápido. Fue como. Ay, ya salió Javi. Oh, yo quiero. No sé qué. Quiero. Mía. Y me la quedé. Obviamente intercambiamos una photocard. Pero ella no quería. Listo. Acabamos. Esta photocard. Uf. De esta photocard tampoco estoy segura si me salió. Creo que no. Esta también la intercambié. Y es de Tear también. Pero esta sí no me acuerdo cómo fue. Javi, te fallé. Siguiente photocard. Esta photocard sí me salió a mí. Y esta photocard ha sido guerrera. La tengo hasta doblada. Esta photocard la he tenido dentro del celular. O sea, en la parte de atrás del celular. La he tenido en un cuaderno pegada. La he tenido. Uf. Ha sido guerrerita. Ha pasado por muchas cosas esta photocard. Y tampoco la tenía en bolsas. Es que casi no tenía bolsas. Las únicas que tenía en bolsas son las que he intercambiado. Las que he comprado. Estoy intentando que las photocards lleguen hasta el final del cosito. Porque no se ensucien en el borde. Listo. Siguiente photocard. Esta también creo que me salió. Yo creo que este. Este. ¿Cuál fue? Este es de Love Yourself Answear. Ustedes vayan a ver el video del unboxing de estas versiones de Answear. De las cuatro. Porque yo me acuerdo que me salía Javi. Y después otra me salió Javi. Y yo. ¿Pero qué sucede? Yo estaba en shock. Vean esa sonrisa. Ay no. Divino este hombre. Por Dios. Estos photobinders los venden en resto de tiendas. Digamos la tienda que les recomendé al inicio. También venden mini photobinders. Por si están interesados. Siguiente photocard. Esta es de Map of the Soul. Esta sí la intercambié. Porque de Map of the Soul solamente tengo una versión. O la compré. No me acuerdo. Es que mi memoria no da. Siguiente página. Este Javi. Este Javi sí se lo cambió una amiga. Yo tenía una versión grupal de el Dark and Wild. Ah no. Uy yo no me acuerdo. Este es de Arjolay 2. Sí o qué. Vean a Javi bebé. Este hombre siempre tenía una sonrisa y unos ojos. Y ay no. Yo creo que esta se la había cambiado a una amiga. Por la grupal que yo tenía del Dark and Wild. Siguiente photocard. Esta es el beneficio de preorden del BTS World. Del álbum. Que yo por la tienda que lo compré no recibí esa preorden. Una amiga sí lo recibió. Y recibió como 3, 4 hobbies. Y también intercambiamos. Yo no me acuerdo qué fue lo que intercambiamos. Esta photocard yo la compré en Ebay como a 5 dólares. O sea estaba súper barato. Y yo como. Oh por Dios. Venía con este empaque. Esta es de la colaboración de BTS por Baskin Robbins. Y solamente les están dando en Corea. Si no estoy mal. Vean tremenda bolsa en la que estaba. Es divina. Lo único que me decepciona es el Mint Chocolate. Mint Choco. Pero pues en nuestra relación no todo podía ser perfecto. Y viene por la parte de atrás como si estuviera firmada. Y yo no sé si ustedes pueden ver. Hay como un corazoncito. Vean. Es una cinta pero en forma de corazoncito. Habemos un problema. Aquí no cubre toda la photocard. Tengo una idea. A ver. ¿Qué pasa si yo meto la photocard al revés? O sea así. Listo. Dios. Tenía que ser colombiana. Uno no se va a dar por nada. Listo. Tarán. Aquí ya quedó. Y aquí quedó también hasta abajo. ¡Wash! Dios. Ok. Empezamos con las photocards de la revista Deacon. Esta es la versión individual. En la parte de atrás viene como firmada. Dice J-Hope BTS Goes On Deacon. Vamos a ver si caben. No sé. Estas photocards están como muy grandes. Perfecto. Oh my goodness. Vean esa perfección. Wow. Ni me andaba a hacer. Listo. Sí, bien. Todas estas photocards son de la Deacon. Y todas vienen igual por detrás como si estuviera firmada. Esta photocard. Oh por Dios. Tremenda foto. O sea. Amo todo. En esta foto. Siguiente photocard. Dios J-Hope. J-Hope en negro. Uf. O sea con cabello negro, chaqueta negra, camisa negra. Mejor dicho. Chaqueta de cuero. Oh. Jesucristo. Esta es la photocard versión navidad. También de la Deacon. Seguimos ahora sí con las photocards de Namjoon. Ya se me quedaron las de Hobby. Esta photocard es una lente y colar también. Y esta fue la colaboración de BTS por MTPR. Sin ostimales. Unos lentes de contacto. Que compré en Coco Dive. Es divinísima. Uy. Esta photocard es re vieja. ¿Para qué me acuerdo? Esta photocard. Oh por Dios. Esta photocard es del Memories del 2018. Sin ostimar. Sí. Este señor hermoso presidente divino. Vean esta foto. Vean su carita y sus gafas y el cabello y el outfit todo. O sea. Esta photocard a mí me salió en el Memories. O sea. Es que. O sea. Es que solo acordándome. Es como. Yo tuve esa suerte que me salió Namjoon. Uf. Siguiente photocard. Esta ya estaba en bolsita. Pero vamos a cambiarla. Esta señora photocard. La compré en Ebay. Porque. Este es el Memories del 2019. A mí me salió Jimin. Pero. Si no estoy mal. La de Jimin la vendí. Y. Pues ya había comprado esta. Porque pues la idea. Quiero hacerme como las colecciones. De las photocards de Namjoon. Desde este. Entonces. Sí. Y es que sí viene esta foto. Siguiente photocard. Esta también es la. La photocard del BTS World. De Namjoon. Esta también la intercambié. Vean esta foto. Ay no. Es que es muy bonito. Ay no. Este hombre es hermoso. Por Dios. Con sus hoyuelitos. Y el cabello rubio. Ay no. No, no, no. Siguiente página. Aquí tenemos la misma colaboración de BTS. Por esta marca. Por esta bebida. Pero es la versión de Namjoon. O sea es que también. Vean esto. No. Miren eso. No. Divinísima. Esta por acá. Y tampoco la tenía. Bullseye. Ay Dios. De esta colaboración. Solamente tengo a Hoi y a Namjoon. Las otras no las vendían. No las encontré. Esta es la parte de atrás de la lenticular. La dejé así para que se viera el logo. Al igual que esta. También no la dejé así nada. Esta photocard. Creo que a mí me salió. Es de Answer. O no. Ay no me acuerdo. Siguiente photocard. Namjoon comiendo pizza. Esta es de Hair. Esta sí me salió. Esta sí me acuerdo. O sea fue la primera primera photocard del mundo mundial que me salió. Pues que yo tuve. Porque el primer álbum que yo compré. Y desde ahí se armó el desmadre. Fue Love Yourself Hair. Siguiente photocard. Namjoon. Esta es del Dark and White. En Dark and White si no esté mal venían dos fotos. Una individual y una grupal. Entonces yo por eso tengo dos. Creo. Si no. No sé. No me acuerdo. Siguiente photocard. Amo esta photocard con mi existencia. Amo todas las photocards. Esta es la versión 4. De Mapop de Soul 7. A mí me salió Namjoon. Y me salió Tae en la versión 3. Pero si no estoy mal en la versión 3. La intercambié. Divino. Miren esos ojitos. Ay tíos. Los ojos de Namjoon son re lindos. Vean eso. Esta photocard también la compré con la de Hobby. Esta es la colaboración de Baskin Robbins. Vean la firma. Y este también está en tremenda bolsa. Este también tiene un corazoncito aquí. Vean. Aquí dejé vacío. Aquí las únicas photocards de otros miembros. JK. Esta photocard también es de la colaboración de los lentes de contacto. Esta era una versión normalita. Y la que les mostré en Amjoon era una versión de lentes de contacto especiales. Esta es la única photocard de JK que me ha salido. Esta es de la Mapop de Soul. El resto de personas han querido intercambiar esta photocard. Y yo soy como. No. No. Mía. Amo mucho esta photocard. Es que es divino esta photocard. Listo. Siguiente photocardista. Sí me salió a mí. Este es el cupón. Del BTS World. Me salió B. Pero esta photocard no es mía. Ya se la intercambió a una amiga. Sino que no se la he podido enviar. Siempre se me olvida enviársela. Dejémosla por fuera. Y se la envío de una vez. Esta photocard es la primera photocard que me salió de TAE. Esta es de Love Yourself Hair. Amo su cabellito ahí. Siguiente photocard. Y último. Si no estoy mal. Esta es la photocard de Jimin. De Answer. Esta también se la tengo que enviar a mi amiga. Entonces déjenmela por fuera. Estas photocards. Ya son las photocards que dieron con el Army Bombers en 3. Pero yo creo que está re grande. Efectivamente. Sí baila. Estos papelitos ya no sirven. Para estas photocards son muy grandes. Estas son las photocards de V. Yo creo que aquí sí. Namjoon. Estas son las photocards del V Deluxe. ¡Ay sí! ¡Qué emoción! ¡Uy! De las organics en orden de fanchart. Está Namjoon. Jin. Suga. Voy a cambiar rápidamente estas photocards. Como para moverle al video. Para que no quede tan largo. ¿Ok? Listo. Ya terminé. Ya cambié a Jimin, a Tae y a Jungkook. Esta es la photocard grupal. Entonces listo esta página. Siguiendo. Estas son las photocards que dieron con los anillos. De Map of the Soul Tour también. Pero son re grandes. Son igual del tamaño que el Army Bomber. Entonces baila. Ah bueno. Esta es la Polaroid. Entonces esta sí la puedo guardar. Esta Polaroid también ha sido guerrerita. Ha estado atrás de mi celular. Ha estado colgada en la pared. O sea. Siguiente página. Estas son las photocards ya de la versión grupal. De la Deacon. Listo. Me tocó empezarle a mover. Porque si no el video queda re largo. Voy a meter estas photocards en las bolsitas. Y ya vuelvo. ¿Ok? Listo esta página. Check. Ok. Estas son las photocards que dieron en la membresía. Pero son re grandes. Entonces ni les intento. Ya estas hojas de aquí para atrás. Son las hojas con los códigos QR. Estas photocards. Son photocards de regalo. Que me han dado algunas tiendas por compras. O algo así. Obviamente no son oficiales. Son fan made. Pero son muy bonitas. Entonces obviamente las tengo ahí. No les voy a poner bolsita. Porque me da mucha flojera. Y porque no son oficiales. Entonces como que me dejémoslas así. Pero pues bueno. Solo se las quería mostrar. Estas son más photocards de regalo. Más photocards de regalos. Y así. Y ya estas son hojitas que me quedan. Y aquí yo guardaba bolsitas. Por si de pronto necesitaba. Pero pues ya que tengo un montón todavía aquí. Pues voy a botar estos. Y ya básicamente así termina mi photobinder. Photobinder con mis photocards. ¡Tarán! Y básicamente hasta aquí el video de hoy. Hoy estoy muy hiperactiva y no sé qué pasa. Espero les haya servido un poquito este video. ¿Dónde compré el photobinder? Por si me preguntan. Lo compré directamente en la aplicación de WeWorkshop. Este photobinder fue cuando sacaron la mercancía de Mabob de Soul Tour. Este hoodie también es de Mabob de Soul Tour. Que descanse en paz. ¡Fabra de tour! Pero bueno. Esperar a ver que pase toda la situación. Pronto recemos. Sigamos con la esperanza firme. Intacta. De que pronto vamos a salir de esto. Y pronto vamos a tener los chicos nuevamente en escenarios. Entonces mientras tanto. Pues ajá. Vamos a distraernos con estos videitos de... Random. Mejor dicho. Recuerden suscribirse a mi canal. Y activen esa campanita de la notificación. Porque cuando yo suba videos, pues YouTube les notifica. Y ustedes vengan así. Más rápido que lleven al piso. Últimamente veo ese comentario cada rato. Me da mucha risa, pero qué pecarito. Y ya dejo de hablar. Nos vemos en el siguiente videito. Bye, bye.